¡Qué chau amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast El Gemelo Malo, episodio número 31 y vamos a darle justamente el día de hoy les quiero hablar de una película de terror la más chafa que he visto hasta el momento y justo les voy a decir por qué para mí es la más chafa siendo que tiene diferentes opiniones pero vamos a llegar primero con un poquito de contexto de esta película y como di con esta película que básicamente en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por ahí de repente pues sale esta lista de que no, que las top 10, 20 películas de terror en los últimos años, ¿no? Entonces pues hay diferentes películas y pues a mí es un género que me gusta bastante, ¿no? Entonces he estado siempre por lo general busco una nueva película de miedo que pues esté intensa que pueda ser memorable para que sea de esas películas de terror de las cuales este... te puedas acordar y puedes saber un poquito más de ellas, ¿no? Pero vamos, vamos a ver a esta. Dale una de estas listas pero tiene un contenido interesante esta lista este contenido de la lista, ¿no? Pues que es un estudio en tal universidad, no sé dónde, en Estados Unidos donde este... pues ahora sí que hicieron una prueba práctica, un muestreo con varios cientos de personas donde empezaron... donde les pusieron unas 20 películas o 30 películas de terror y a estas se les hizo un... ¿cómo se dice? Un promedio de este... de lo que era el ritmo cardíaco es decir, desde el inicio de la película te ponían este... un aparatito para medir tu ritmo cardíaco es decir, si se te acelera el corazón y estás agitado o estás tranquilo entonces, mientras veías la película, pues se entiende que por varias partes esas... ¿cómo se dice? Pues empieza tranquila la película de repente se acelera, de repente puede bajar o puedes estar mucho tiempo agitado dependiendo del tipo de escenas y de situaciones que este... que hay, ¿no? Entonces de ahí vi este top 10 y dije va, vamos a empezar a ver ese... ese top 10 y pues sí, he visto varias de las películas por lo menos yo creo que la mitad ya la había visto entre ellas pues está El Conjuro está la de Smile está la de... este... diferentes películas sobre todo hay unas dos, tres muy recientes este por ahí este... Sinister es una de mis películas favoritas que sí, la verdad está muy... muy bien hecha entonces, pues... ahí... ahí están estas no, pero pues yo apunté las que no he visto este... por ahí una que sí... también me quedó así como que está interesante, tiene buen concepto y para su época estaba bien hecha que era este de Found Footage este... este... pues material encontrado de video que es básicamente este... una casa se llama Hell House van a la casa abandonada hacen un... con un tipo de... como se dice de casa embrujada donde entra gente y pues termina habiendo pues incidentes de gente que muere, ¿no? y está interesante la película pero esa no es la que... no es la que les quiero platicar ahora sí, vamos a la que recientemente vi de ahí de hecho después de ahí este... déjenme les digo qué películas son las que me hacen falta de la lista que... este... que no... me quedan dos me quedan dos de la lista que una es The Host Host se llama nada más y la otra se llama No One Will Save You, ¿no? esas son las dos películas que me faltan de esta lista de... de... de ritmo cardíaco que se ha analizado y se hizo un... y se hizo un top 10 pero quiero mencionarles una que la verdad... puta... no... manches mala, mala, mala la película y entiendo por qué está mala y por qué la gente podría pensar que no está mala ahí les da la película se llama Esquina Marín Esquina Marín que es una película del 2023 y... yo la vi en esta lista la apunté más o menos había visto las imágenes nunca había visto el trailer nunca sabía... no... no sabía de qué era solamente que eran como imágenes así que podría ser una película como de found footage como de material encontrado y listo lo único que aparte de esta noticia de... 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 de este post donde estaban estas 10 películas de ritmo cardíaco por su parte ya había visto comentarios de esta película de Esquina Marín como... esta película de miedo es la película de miedo de... de... los últimos tiempos que es una joya que no sé qué que te va... como si te... te va a tener tenso toda la película y bla 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 ya había visto como que estos posts donde... de diferentes sitios donde analizan y ven una película y... y la ponen y la verdad había... como... escuchado muy buenos comentarios de ella por ahí también inclusive de que no... que la pusieron en un festival de no sé qué y la gente se paró para aplaudirle cuando se terminó la... la película había... que críticos la estaban aclamando que estaban diciendo que era una muy buena película con un... terror psicológico muy diferente y que no sé qué que el director la verdad se había rifado muy buenos comentarios de esta película de... de... de miedo esquina marín y dije ah bueno pues ahí está en la lista ya que llegué a esta película pues la vi y la verdad ay no mala 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 la película y en qué sentido que... bueno a lo mejor para mi caso que yo ya estoy acostumbrado a ver esas películas es difícil de que me den miedo ese tipo de películas ese tipo de situaciones este... de miedo o de demonios lo que tú quieras pero el ritmo de la película es muy soso muy lento eh... solamente hay partes interesantes ya que les gusta al tres cuartos de la película y al final cierra algo fuertecito y como que curioso pero de ahí en fuera no... no... miedo y todo eso pero la entiendo ahorita voy a decirles el por qué la entiendo ¿qué consiste esta película? consiste en una película donde empieza y pues les digo yo no tenía idea de lo que estaba viendo eh... empieza y empieza la película como con una cámara en la... en el piso se ve la alfombra se ven unos piecitos de un niño caminando entonces son como que estas imágenes estáticas bueno cámaras estáticas en diferentes puntos como si fueran la esquinita del... ¿cómo se dice? de tu habitación y ahí está pero están acomodadas de tal forma que nunca... que... creo que nunca se ven o es rara vez que se ven los personajes es decir es un niño y una niña y los familiares por lo general casi siempre se ven de espaldas o se ven solamente los pies como de la pantorrilla para abajo o se ve como que la parte de arriba o sea la nuca de espaldas la nuca de la cabeza hacia arriba se ve que ellos interactúan en la casa este... abriendo puertas apagando ellos 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 o sea no estoy diciendo cosas paranormales ellos se ve que hay movimiento en la casa ¿no? y por ahí pues voy a platicar un poquito de esto para que para que entiendan la situación este... básicamente empieza y empieza con esas tomas pero tomas haz de cuenta de repente te dan una toma hacia un pasillo oscuro oscuro y tiene esta apariencia como de ser una tipo de este... pues ser una material encontrado ¿no? de una cámara de video viejita entonces se ve oscuro y se ven así como que grumos gránulos de... 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 de oscuro ¿no? entonces se ve por ejemplo no sé como aquí en la ventana que se ve así como que medio como pixeleado ahí así como... como moviéndose ¿no? porque es unos... un color oscuro negro es difícil de... de... de proyectar ¿no? en... en una pantalla entonces este... se ve así y tú piensas que uy vas a ver algo vas a ver que se mueven las cosas vas a ver que toma alguien o algo así ¿no? los primeros 15-30 minutos son puras escenas así donde se ve la puerta y no se mueve donde se ve no sé el pasillo y no pasa nada solamente se ve oscuro donde está otro cuarto y se prende la luz pero se escucha el sonidito de... de que está el niño por ahí ¿no? entonces o de que está una pantalla donde están viendo caricaturas los niños y es una imagen viendo grabando hacia la pantalla donde están las caricaturas de unos 20-30 segundos movimiento lento y no pasa nada no pasa nada por ahí hay unos mensajitos ocultos en las caricaturas de lo que está pasando empieza a ver como que un poquito de movimientos pero así si se les hizo cháfala de paranormal activiris de que ay se movió nada más la silla así uy no manches uy que miedo de película esto está pejor la puerta apenas se mueve una que otra cosita este cambia de lugar empiezan a desaparecer todas las puertas o las salidas o sea las ventanas o sea salen imágenes así como que está y luego ya no está la ventana ya no está en la puerta para salir entonces empieza a ver unos cambios pero muy diminutos hasta la hasta la hora de la película ya va sabiendo qué es lo que está pasando como que hay una identidad en la casa empieza a ver como que estos ruidos empieza a ser un poquito más auditivo el sentido de que hay ruido de los este que los los papás este muy poquita interacción con los hijos este por ahí empiezas a ver algunas hasta después de la hora empieza como que ya los movimientos fuertes una silla pegada arriba del techo los juguetes pegados en la pared este y ya pues el para resumir es un demonio es un demonio en el que está en esa casa y pues está pues ahí pues prácticamente atormentando a los al como se dice a la niña y al y al niño y a la demás familia y pues va interactuando uno pero no hay nada explícito no hay una muerte que digas tú Uta se fue se vio muy 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 impactante no hay escenas de impacto solamente hay dos escenas de jump scares este una a la mitad de la película y la otra justamente al final el final tiene un una interpretación subjetiva de cómo termina qué es lo que pasa en el cómo se dice pero sí o sea un trama muy lento este la verdad no da miedo pero ahora sí voy al entendimiento del por qué a lo mejor ahora sí perdón por la palabra pero los mamadores de película del cine dicen que es una buena película porque sí hizo algo diferente en el sentido de que este si me pongo del lado del lado cinematográfico pues dices oh está interesante porque son ángulos fijos en los que está la cámara paneos zoom in zoom out movimientos muy lentos y donde no ves a los personajes principales más que en sus extremidades escucha ruidos solamente este no depende de este del factor de miedo de un de algo como se dice de algo impactante visual pero queda mucho que desear a lo mejor aquí donde les digo que este esta película entra al top de ritmo cardíaco es porque como les decía muchas de las escenas son escenas a pasillos oscuros a cuartos totalmente oscuros abajo de la cama totalmente oscura donde no se ve nada no pasa nada pero el hecho al principio los primeros minutos si fue un como que como que la estaba viendo y decía no mames va a estar interesante o sea pues estoy viendo puro oscuro te quedas así como que ahorita va a pasar pues ya para terminar con esta película les digo entiendo ahora si que la gente mamadora los de cine y todo eso digan que uy no excelente y todo eso porque si juegan con juegan a quitar lo tradicional de una película de miedo juegan a ok es que si pasa algo así no va a ser así de intenso o de ver fantasmas o de que te asusten luego luego así no es una ves a lo negro todo se va desarrollando lentamente muy lentamente entonces juegan con esto les digo posiciones estáticas yo creo que si me opongo ahora yo de su lado digo no pues chingón como que todo lo que pudieron captar con este cámara la cámara estando estática esto de que no se ve los personajes principales o sea si tiene ese ese como que ese mérito pero de ahí en fuera como o sea darle ese reconocimiento como que sea una muy buena película de miedo o de terror pues si me quedó con un saborcito y es de esas de las que dices por lo general una película mala de miedo pues dice estuvo chafa estuvo chafa el monstruo el fantasma que este el otro pero está como que palomera disfrutable esta si la menciono porque no la verdad no me agradó no está yo creo que si le hubiera ido a ver al cine este la neta si me hubiera enfadado porque plera o sea está no está para pasar el rato ni para uy vamos a no 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 está interesante no tiene un spin off o sea es muy como si sea muy directo el final obviamente el demonio termina llevándose a los como si sea a los niños a la familia termina ganando terminan perdidos en el abismo en el limbo lo que tú quieras interpretar entonces miente ahorita es una de las películas más chafas que he visto de miedo y en general porque no 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 es una película en el cual puedas pasar una hora y media y decir que buena hora y media invertida comí palomitas comí esto me interactuve con esto no o sea no 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 es no es ese tipo de como se dice no es ese tipo de películas y vámonos a la siguiente situación de la semana es una cortita es básicamente muy rápida y es donde aquí este digo a veces chin o sea lo que es enfadar lo que es molestar una persona o tener la prudencia de de molestar a alguien de querer interactuar con alguien sabiendo que pues esta persona está dando indicaciones que no quiere ser molestada que no quiere comunicarse que no quiere hablar les explico situación en uno de los días en el de la 20 de noviembre va una persona que al parecer este no habla nada español y nada inglés es asiático y yo creo quiero pensar que es o vietnamita o tailandés no es chino no es japonés no es este no es coreano no es como se dice no es no es de los asiáticos comunes vamos a ponerle asi no entonces el tiene bastante tiempo recientemente yendo a jugar entonces las primeras veces que se comunicó el se comunicó con el google translate el ponia y creo que si llegue a ver ahi como que decía translate de vietnamita pero no estoy seguro porque pues estaba en el idioma de el entonces y pues asi nos comunicamos el hablaba se traducía yo leía yo le hablaba al teléfono y el como se dice y el recibía las indicaciones en su idioma y pues es una persona que va juega bastante juega unas 6 horas a 8 horas al día y pues la verdad ha sido un muy buen cliente y ya tiene su usuario ya sabe ya nada mas pues nos indica con la mano 4 de 4 horas el ya inclusive pues este el va normalmente no permitimos que agarren osea que se metan a la parte de la recepción donde esta el refrigerador pero pues como el tiene problema para la comunicación pues el ya llega y el agarra las cosas la pone por ejemplo la soda llega y pone la soda o el agua y ya nosotros le ponemos y pues le ponemos ahí para que vea lo que le estamos cargando porque pues tiene imágenes el sistema entonces prácticamente el puede ver lo que le picamos de 4 horas y coca 4 horas y agua y esto y el otro entonces el ve ya ve la cantidad como que ubica los números de como se dice de las transacciones del dinero las cantidades entonces por lo menos este ahí tiene tiene algo de referencia entonces que paso pues es una persona que normalmente pues el se pone a jugar su juego dota 2 se pone a jugar el se engrana y es normal pues todos los que van ahí la mayoría quieren ir a jugar y enfocarse en su juego porque muchos juegan competitivo juegan en el sentido que quieren aprovechar el tiempo y pues van para que no los molesten pero algo que a mí me molestó en su momento es que llegaron este una parejita como que con el hijo o con el sobrino no sé y pues como que eran gringos mexico-americanos no este yo me imagino que de san diego porque entre ellos hablaban en inglés y a mí me hablaban en español no y a mí me tocó atenderlos para esto les menciono estaba esta persona asiática jugando no pero yo luego luego me di cuenta otra vez problemas con la gente que fuma marihuana le digo no tengo ninguna bronca en que se fumen pero a veces sus capacidades cognitivas de razonamiento de prudencia se les se les quitan y yo sé que a veces dicen no es que el que fuma marihuana no busca problemas y que y que no molesta nadie que no sé cuánto acá en este en el negocio del gaming han sido situaciones un poquito incómodas y situaciones donde pues para el negocio no es bien visto ¿por qué? porque llegan oliendo y es un lugar familiar llegan con una capacidad cognitiva de razonamiento mínima entonces a veces no saben ni que te están pidiendo ni que es lo que van a hacer pero bueno llegan estos y la pareja se veía que le estaba dando a un a un como se dice a una pluma entonces pues llegaron se sentó el niño y todo eso y la parejita pues está al lado y de repente pues se salían ¿no? se salían y se salían y obviamente se salían a fumar al muchacho ya se le había la cara así como que apenas podía con su cara la muchacha estaba como que a lo mejor le estaba dando un poquito para arriba este el la 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 verdad ¿qué es lo que pasa? son situaciones donde a veces les digo que pues ellos mismos ni disfrutan ni están como se dice ni están este sacándole valor a lo que están tomando de servicio cargaron dos horas cada uno entran acá no pues que ponme el GTA 5 ¿no? ahí les voy a poner GTA 5 como es cuenta de nosotros tardamos un poquito en ponerlas porque se tienen que poner manualmente que entran y ya que entran oye pero ponme para que yo juegue con él en modo online va pues yo se los pongo si no saben y todo que los control es que no lo hace con teclado que con control va con control y todo eso bla bla una preparación de unos 15 a 20 minutos porque eran 3 a los cuales les tenía que ayudar les tenía que poner el juego les tenía que poner el sistema 15 a 20 minutos y en eso con inter con pequeñas interrupciones de que esto que el otro y que de ellos mismos pues haciendo más tardado mi como se dice más tardado mi trabajo o el servicio total a los 15 minutos les pongo ya el juego y ya están los 3 no pues empiezan a jugar a los 2 minutos oye mejor ponnos el el Call of Duty y así de que no mames 15 minutos para que ya te pusiera el juego para que pudieras jugar y me estás pidiendo otro juego bueno eso es algo normal sobre todo con la gente más casual que no sabe que jugar que es desesperada pues ni modo ahí voy a quitárselos afortunadamente pues Warzone es un poquito más rápido a la entrada del juego y ya les puse aparte que pues por ejemplo el Warzone se los puse y todavía tardaron 5 minutos afuera porque habían salido a darle un hit al Wit y ya entran entonces para entonces ya les pongo el Warzone ya empiezan a jugar este pero ya habían salido varias veces a darle un toque al a la a la Wit ¿no? entonces pues este pasa eso y yo los veo que voltean y al lado tenían a este asiático que les comento que él estaba bien entrado y le empiezan a tocar eso es algo muy molesto para alguien que está entrado en la computadora que lleguen y te toquen que lleguen y te toquen te puedes sacar porque estás tan concentrado te puede asustar te puedes molestar les digo porque a mí me ha pasado a mí me molestaría que llegara yo esté bien entrado jugando y de repente lleguen y te muevan te toquen te toquen el hombro por eso cuando nosotros tenemos que avisarles a algo nuestros usuarios no los tocamos sino que ligeramente vamos vamos acercando y vamos como saludando por la pantalla hasta que se dan cuenta que les estamos hablando y ya se quitan los audífonos y ya pero ellos no tocaron el asiático se quedó como que asustado y como que la muchacha le empezó a decir eh no quieres jugar pero les digo la muchacha como que animada y el bata así como que ya como que eh no quieres jugar con nosotros ponte a jugar Warzone con nosotros el asiático jugando a algo nada que ver con los shooters eh pero ponte eh que no eres de aquí verdad y así hablando el español y el asiático así como que estoy jugando no 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 quiero así como diciendo pues nada más consellas como que no no quiero o sea vaciándole a sus pantallas de que no o sea como diciendo yo no juego eso yo yo aquí juego y la muchacha bien campante quiere ponerte a platicar con él de que no oye no hablas español ni nada ah con el translate japonés japonés ¿verdad? y yo así como que no pero o sea con con un ritmo con una molesta o sea a mí me molestó ver ese ritmo ese 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 intento de 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 interacción porque fue molesto fue como que muy agresivo japonés ¿no? entonces este inglés inglés te voy a hablar y como ellas eran pues mexico-americanos empezaron a hablar y tampoco se mea hablar inglés oh no no que no sé qué que no sé qué con el ¿cómo se dice? con el con el teléfono para comunicar para para hablarte así y el rato sí sí con nosotros y que no sé qué y el asiático seguía diciendo como que no 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 hasta que hasta que yo lo noté y empezó a poner una cara de molestia de como de que no me estén enfadando estoy diciendo que no no me estén enfadando le dijeron japonés le dijeron chino entonces yo creo que cuando le dijo cuando le dijo ah chino y el de ese no 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 japonés o sea ahí fue donde se le notó el cambio de actitud de una templanza un poquito más más como que moleste y yo dije hijo ya me había parado como para irles a decir oigan ¿saben qué? él no habla ni español o inglés pero no le gusta que lo estén molestando él se concentra mucho para jugar ya me había parado ya iba a ir y en eso pues cuando ya él puso la cara así como de como de molesto como de que y ya se puso bien los audífonos como diciendo no estén chingando y así se quedó la muchacha así como que como que apenas le dio como que como que creo que se enojó creo que no debería de haberlo molestado ¿no? entonces digo este tipo de situaciones es donde tenemos que aprender a ser como se dice prudentes al hablar con una persona ver que si la persona quiere seguir hablando quiere seguir teniendo tema de conversación pues adelante si no hay que hay que respetar ese espacio hay que respetar ese momento porque a veces la gente tiene audífonos y la gente no quiere hablar por más que tú quieras ah pues voy a interactuar un poquito con esta persona o esta otra persona pues hay que darle su espacio hay que darle su momento porque pues lo están aprovechando ellos de una manera que saben que estaban tomándose el tiempo para realizarlo entonces también pues nomás les quería comentar eso como para que estén pendientes de ese tipo de situaciones y otra vez este bronquillas con los que fuman fuman weed que mucha imprudencia falta de razonamiento falta de ubicación espacial y tiempo entonces este no más no más esos detallitos que pasan en el en el trabajo y ahora vamos a un tema de los atrasados que se me olvidó platicar con ustedes recientemente y les digo por ya hace un mes que vinieron a tijuana el famoso pur de patos que está este constituido por el comediante el cojo feliz y el tío robert estos comediantes yo tengo desde el año pasado siguiéndolos viendo sus programas que están en youtube que se llama la hora feliz el mismísimo pur de patos entre otros no la hora feliz y el patrocinador yo tenía muchas ganas de verlos en vivo pur de patos porque se me hace que es un concepto muy único muy original mucha improvisación este mucha interacción con el público entonces a mí me gustaba bastante y porque siempre es algo diferente cuando lo veo todos los domingos entonces los boletos salieron en enero para ir a verlos ahora en junio que ya acaba de pasar les digo ya tiene un mes que pasó pero pues yo no quería ir solo quería ir con alguien más entonces le compré boleto también a mi hermano para que me acompañara pero mi hermano al principio me decían ah pinche Rafa quien ni quien conozca a esos cabrones yo no quiero ir si encuentras a alguien que quiera ir en vez de para que me paguen mi boleto pues para que vayas tú con esa persona porque yo no quiero ir a ver a esos güeyes no le gusta mi hermano piensa que es una pérdida de tiempo el ver ese tipo de como se dice de comedia de chistes piensa que es el entretenimiento de ese tipo es una pérdida de tiempo y yo le decía Pedro pero es que pues no o sea te tienes que de repente desconectar yo le digo le doy mucha carrilla porque le digo es que te hace falta ver más comedia a ti porque eres muy serio eres muy como se dice muy como se dice muy cuadrado eres muy este como se dice como que oh no es que tengo que hacer las cosas correctas es que veo puros podcast de finanzas de superación personal de esto lo otro entonces como que se clava mucho en ese papel de que debo ser muy recto muy así y serio este en muchas partes de la de la vida y yo le digo no te tienes que relajarte o sea ve esto es para que te desconectes de tu vida diaria de tus situaciones tus problemas de este cualquier cosa que te tenga ahí como que medio como se dice medio pensativo entonces este yo le decía esto y le daba mucha carrilla y no 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 de hecho pues no ve nada de comedia entonces pues ni modo me lo traje a huevo a verlos y pues él no esperaba nada él nunca vio ni siquiera antes de ir al show ni que esperaba yo más o menos le platiqué oye y me dice oye de que se trata no pues es que pasan a gente se platica así rostean a comediantes locales al final etc etc y le platiqué todo le platiqué eso y pues vamos y pues fuimos llegamos un excelente show muy bien la verdad lo que esperaba interacción con público risas improvisación etc por ahí lo más seguro es que salgamos de fondo en alguna de las como se dice en alguna de las de la de las tomas este no nos no nos entrevistaron a nosotros o no hicieron ningún chiste con nosotros pero este por ahí pronto yo creo que va a estar saliendo no porque van un poquito atrasados pero bueno vamos el show y la verdad ya al final le digo que te pareció Pedro no mames está bien chingones que no sé qué la verdad no esperaba nada y la verdad me divirtieron este me la pasé muy bien me gustaron a partir de ahí ya empezamos a ver pur de patos si podemos los dos juntos lo vemos sino pues cada quien por su lado pero ya los está viendo ya se está riendo ya se está como se dice ya está disfrutando ya se está como se dice este pasando un momento agradable y qué es lo que pasa aquí creo que tanto mi hermano como yo somos personas vamos a ponerlo así este no no es por tirarnos flores pero somos personas intelectuales somos personas que que pensamos este mucho en números mi hermano se la pasa leyendo le gusta mucho leer yo no leo como mi hermano pero igual me gustan mucho los temas científicos los temas tecnológicos matemáticas ni se diga este todo lo que es este finanzas educación financiera este estadística probabilidades tablitas de excel todo eso me encanta me encanta quemarme el cerebro haciendo una tablita para sacar probabilidad para ver rendimientos ingresos de los negocios todos los tengo ordenados este muy bien por medio de tablas de excel este así a mucho detalle que siento que este desde que descubrí yo creo la la comedia en sí para que yo la consumiera que fue empezando en el 2019 en pandemia con franco escamilla con otros comediantes de ahí fui conociendo con franco escamilla fui conociendo a diferentes comediantes al exasuar al cojo feliz al tío robert a la cotorrisa esa temporada post pandemia la verdad que ayudó muchísimo el que de repente pues ahora sí que te tires pedos mentales o sea desconectate no pienses en números no pienses en este problema en este pendiente etcétera entonces yo creo que es algo muy saludable el que nosotros como personas como individuos tengamos por lo menos una escapatoria sobre todo de risa de esa catarsis de reírte de un chiste de reírte de una situación para que puedas tu cuerpo reaccione de diferente manera a lo que está acostumbrado en el día porque es muy diferente es muy pesado tener una una vida donde todos los días estás en oficina estás interactuando a lo mejor no es la mejor interacción estás de malas etcétera de repente ves un programa favorito algo que te hace que y digo no un programa a lo mejor de ciencia de noticias etcétera no no uno que te haga reír el tipo de comedia que sea pero que te haga reír que no te haga pensar tanto que te haga ah un remate un chiste tan tan directo tan corto y de cierta manera creo que también parte de esto es por lo cual nos gusta mi hermano y a mí este tipo de comedia que hace el tío Robert y el cojo feliz en el pur de patos mucha improvisación también en yo me he puesto en sus zapatos de que como que de repente dicen algo y si se gusta que contestarías en esa situación para hacer la gente reír y se me hacen unas contestaciones muy 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 como se dice muy creativas el poder tener estos callbacks de traer un chiste que ya se dijo hace media hora volverlo a traer y que la gente se ría tiene mucha ciencia mucha creatividad una inteligencia emocional creativa este fenomenal entonces también esto yo creo que lo estamos viendo de manera como como secundaria por muy abajo como así subconsciente estamos viendo este tipo de creatividad y nos está ayudando a poder interactuar a poder tener diferentes situaciones y que nos ayude con nuestra vida diaria a desconectarnos un poquito de todo lo que hacemos nosotros pero muy bien acaba de llegar Pedro este entonces vamos a pasar ahorita a hacer reacciones por aquí queda el el como se dice el podcast del día de hoy ya saben yo soy Rafael el gemelo malo su gemelo favorito esto fue el podcast episodio número 31 y nos vemos la siguiente semana con más temas con otro podcast y con más situaciones de la vida yo soy Rafa y nos vemos la siguiente la siguiente semana chau Gracias por ver el video.